Que sepa la comunidad de Valparaíso, que sepa el mal gobierno que Mil Tambores no está solo. Hoy estamos acompañados por organizaciones sociales, por organizaciones políticas, organizaciones culturales y hemos venido a interponer un recurso de protección que ampara nuestro legítimo derecho a la reunión, que ampara nuestro legítimo derecho a no ser discriminados. Para bailar y tocar nuestros instrumentos jamás hemos pedido permiso, no necesitamos permiso. Sin embargo, queremos hacer presente a todos y a todas que estamos acá porque tenemos un derecho y cuando se está compulcando el derecho a bailar, se le está compulcando el derecho a toda la sociedad. Aquí, a 40 años del golpe militar, se nos quiere prohibir bailar. Nuestro carnaval va a ser indefectiblemente el 6 de octubre en la avenida Altamirano desde las 12 del día y va a terminar a las 7 y media de la tarde. Lo que pasa en la avenida Camin o en otro punto de la ciudad, resguardar esa seguridad es obligación constitucional del gobierno de Chile. Si este gobernador se siente incapaz de mantener la seguridad y el orden con Carabineros de Chile, es hora de que renuncie. Esta gobernación ha dicho en innumerables ocasiones que no se siente capaz de mantener el orden en la ciudad. Ahora, es inconcebible que se prohíba mil tambores, que esté auspiciado esa prohibición por el municipio. Y sin embargo, hoy día, el alcalde está buscando los recursos para hacer el año nuevo diners de los fuegos artificiales. Los problemas de alcoholismo que tiene la sociedad chilena es responsabilidad de las políticas de Estado. Prefieren cerrar el baile de los grupos organizados y abrir botillerías. Mientras el Estado, en los espacios deportivos, promueven con esponcios de bebidas alcohólicas, prohíben el carnaval de los mil tambores. El carnaval no se puede prohibir. Pretenden apagar el incendio con benzina. Vamos a bailar, vamos a tocar y lo vamos a hacer cuidando Valparaíso. Convocamos a la gente que viene a Valparaíso también a cuidar esta ciudad. Y al municipio y a la gobernación hacerse parte de sus responsabilidades. Con la fuerza de mil tambores, seguiremos sonando por el derecho a la felicidad. ¡Eso!